A un señor se le murió la esposa y al vecino se le perdió la bicicleta. Y el padre fue a dar el pésame al señor que se le murió la esposa y se equivocó de casa y se metió en la casa al señor que se le perdió la bicicleta. Y llega así, dice, buena. Ah, buena padre, ¿cómo está, cómo está? Dice, mire, yo vengo personalmente a dar mi pésame para irreparable pérdida. Dice el tipo, ah, no, padre, si ya estaba vieja. Dice el tipo, ¿cómo? Sí, 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 yo ni la montaba, padre. La montaba el vecino. ¿Cómo? Sí, sí, a veces la montábamos los dos. Y era una traqueadera, una chilladera, que uno tenía que bajarse. Padre, si parece, se la vamos de usted para que la monte yo. Se encuentran dos amigos y le dice, compadre, es cierto que usted y a su esposa le hicieron un reportaje como una pareja ejemplo a seguir, ya que llevan 40 años de casados sin ninguna discusión. Y dice, sí, muy cierto. Y le dice, compadre, dígame el secreto porque yo no he podido. Y le digo, compadre, todo empezó cuando ella y yo éramos novios. Fuimos a la finca de sus padres, nos prestaron dos caballos. Ella cogió uno y yo el otro. Cuando íbamos como a una hora de recorrido, el caballo de ella relinchó. Y vi que ella le dijo, va uno. Bueno, cuando llevábamos más o menos unos 10 kilómetros de distancia a la finca, el caballo de ella volvió a relinchar. Y ella dijo, van dos. Y ya cuando llevábamos más o menos tres horas de recorrido, el caballo de ella volvió a relinchar. Y ella sacó la pistola y mató al caballo. Y yo la grité y le dije, idiota, ¿por qué mataste al caballo? Y ella me dijo, va uno. Cuatro profesionales de distintas ramas haciendo una definición de lo que es el amor. A ver, doctor, dice el doctor, bueno, para mí el amor es una enfermedad. ¿Por qué? Porque generalmente termina en la cama. Muy bien, muy bien. A ver, ingeniero, dice el ingeniero, bueno, para mí el amor es la máquina más perfecta que existe. ¿Por qué? Porque funciona estando parada. Muy bien, muy bien. A ver, el político dice, para mí el amor es la democracia más grande que existe. ¿Por qué? Porque tanto vos el que está arriba como el que está abajo. Correcto, correcto. A ver, el matemático dice, bueno, para mí el amor es una ecuación. La hembra altera el miembro del hombre, lo eleva a su máxima potencia, luego lo encierra en un paréntesis, le está el factor común y por último lo reduce a su mínima expresión. El tipo que llega a la farmacia y ve a una muchacha en la caja y dice, perdón, ¿el farmacéutica? Dice ella, la farmacéutica soy yo. Y dice él, ¿el dueño de la farmacia? Dice, la dueña de la farmacia es mi hermana. Dice él, ¿aquí no hay hombre? No, aquí no hay hombre. Él se iba a regresar y la señora lo llamó, ven acá, ven acá, dígame qué es lo que quiere. Nosotros tenemos muchos años de experiencia y podemos entender todo tipo de consultas que nos hagan. Él le dice, la verdad es que me da mucha pena. Y ella dice, dígame con confianza. Y dice él, bueno, la verdad, la verdad es que yo tengo 25 años y sufro de una permanente erección que me ofrece. Ella le dice, déjame consulto con mi hermana. Va, consulta con la hermana, regresa y dice, bueno, mi hermana dice que le podemos ofrecer 10 mil dólares y la mitad de la farmacia. Había un profesor que se la tenía montada a Pepito por lo travieso y malintencionado que era. Un día se encuentran en el comedor y le dice al profesor, Pepito, tú no sabes que los cerdos y los pájaros no pueden comer juntos. Y dice Pepito, no se preocupe, maestro. Ya me voy volando a otro lugar. El maestro se llenó de ira al darse cuenta que Pepito lo había tratado de cerdo y pensó, en el próximo examen me voy a vengar. Llegó el examen, Pepito en su sabiduría contestó todas las preguntas bien. El profesor no sabía qué hacer. Y con el examen en la mano le dijo, Pepito, si tú vas por un camino y te encuentras dos bolsas, una llena de dinero y la otra de sabiduría, ¿cuál de las dos tomaría? Y dice Pepito, obviamente, profesor, tomaría la del dinero. Y dice, profesor, qué tonto. Yo tomaría la de la sabiduría. Y dice Pepito, profesor, cada quien toma lo que no tiene. El maestro más ofendido le colocó en el examen, idiota. Pepito al darse cuenta que el maestro lo quiso ofender, le dijo, profesor, veo que me firmó el examen, pero no me ha colocado la nota. Señor director, es verdad que Pepito es un niño muy inteligente, pero se ha vuelto muy majadero. Ahora quiere que lo pase para tercero porque dice que sabe más que su hermana. Le dice el director, no se preocupe, tráemelo, yo le voy a hacer tres preguntas súper avanzadas que yo estoy seguro no me va a responder. Y se acabó el problema. La maestra lo hace entrar y le dice el director, a ver Pepito, ¿cuánto es tres por tres? Dice Pepito, nueve. Seis veces seis, treinta y seis. Y el director lo mantuvo media hora haciéndole un cuestionario súper avanzado y Pepito toda la respondió bien. Y el director le dice a la profesora, mire señorita, qué pena con usted, pero este niño hay que pasarlo para tercero. Todas las preguntas que le hice las respondió correctamente. Y dice la profesora, ¿usted no se molestaría si yo le hiciera algunas preguntas a Pepito? Y dice, está bien, hágale. A ver Pepito, ¿qué es lo que yo tengo dos y la vaca tiene cuatro? El director se asombra y dice Pepito, la pierna maestra. Dice, a ver Pepito, ¿qué es lo que empieza con Z? Termina en O, es arrugado y todos los tenemos detrás. El maestro la pierna asombrado y dice Pepito, el codo maestra. A ver Pepito, ¿dónde las mujeres tienen el pelo más encaracolado? El maestro se pone las manos en la cabeza y dice Pepito, en África maestra. El maestro nervioso y dice, a ver Pepito, ¿qué es lo que las mujeres casadas tienen más ancho que las solteras? Dice Pepito, la cama maestra. ¿Qué tienen las mujeres entre las piernas del maestro? Ya no podía, dice Pepito, la rodilla el maestro. A ver Pepito, ¿qué es lo que empieza con Z? Tiene un hueco y yo se lo presto a mucha gente para que disfrute. El maestro se está para la calle, dice Pepito, un CD maestra. Ya el maestro desesperado le dice a la profesora, mire señorita, a este degenerado me lo pasa para sexto grado y a mí me pasa para primero porque yo fallé todas las preguntas. Un adulto mayor de aproximadamente 62 años estaba sentado en un bar con la cabeza gacha, bastante triste. Miraba y miraba la copa pero sin beberla. Cuando de pronto llega un camionero gordo de esos bromistas y se bebe la copa de un solo trago, el señor empezó a llorar y a llorar y le dice el gordo, tranquilo compadre, que solo es una broma. Me acabo de ganar la lotería y hoy hay trago para todo el mundo gratis. Y le dice el tipo, no, no es eso. Lo que pasa es que hoy ha sido el peor día de mi vida. Fíjate tú, llegué tarde al trabajo y me despidieron. Luego salgo a buscar el coche y me lo habían robado. Llego a la casa y encuentro a mi mujer con otro. Y para colmo mi hija de 14 años me dice que está embarazada y no sabe de quién. Y dice el gordo riéndose, jajajaja. Si a mí me pasa eso yo me mato. Y le dice el tipo, si eso era lo que iba a hacer y tú te me tomaste el veneno. El tipo que llega al banco a hacer un préstamo y el gerente le pregunta, ajá, ¿y usted a qué se dedica? Y dice, no, yo soy apostador. Y dice el gerente, oiga, ¿usted qué me viene a tomar el pelo o qué? Y dice, no, no, señor, yo soy apostador. Esa es la forma en que yo gano dinero. Y como yo sé que aquí piden demasiados requisitos para un préstamo yo le apuesto a usted 10 mil dólares. El lunes que yo venga a las 10 de la mañana usted tiene los testículos cuadrados. Y dice el gerente, oiga, yo no soy apostador, pero jajajaja. Yo tomo esa apuesta. Llegó el lunes, el día de la apuesta y el gerente toda la mañana se miraba y se tocaba y dice, no, 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 este tipo no me puede ganar a mí. Yo tengo mis testículos normales, por Dios. Al rato lo ve donde viene acompañado de un millonario y el tipo lo ve y dice, ay, pero me tengo testigos. Cuando se acerca le dice, compadre, lamento decirle que yo tengo mis testículos tal cual los he tenido siempre. Y le dice el otro, sí, pero entenderá que son 10 mil dólares y yo tengo que probar. Y le dice el gerente del banco, bueno, está bien, pruebe. El tipo le mete las manos, prueba, y dice, sí, tiene razón. Los tiene normales. Y dice el gerente, sí, ve, usted no es ningún apostador. Acaba de perder 10 mil dólares como un tonto. Y dice, sí, pero yo aposté con este 100 mil dólares que yo era capaz de agarrarle los huevos al gerente del banco lunes a las 10 de la mañana. El viejito que se casa y va al médico a una consulta y dice, doctor, tengo para que usted me dedique si yo todavía puedo engendrar. Dice el doctor, bueno, vamos a hacer esto. Vaya al baño, se sacude el miembro hasta realizarse y lo que bote lo echa aquí en este frasquito. Dice, venme acá. Se va el viejito al baño, pasó media hora y nada. Otra media hora y nada. Media hora más y el doctor ya preocupado, tum, 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 le tocó y dice, ¿qué quiere? Dice, oiga, señor, salga, ya está bueno. Y salió el viejito todo empapado de sudor. Le dice, ajá, ¿qué pasó? Dice, mire, doctor, media hora con la derecha y nada. Media hora con la izquierda y nada. Media hora con las dos manos y todavía no puedo abrir el frasquito. Una mujer que había hecho lo imposible para quedar embarazada, pero no lo había logrado. Le hablaron de una iglesia que quedaba en un pueblo cercano, donde había ido una mujer y con tan solo una Ave María lo había logrado. Cuando llegó al pueblo, inmediatamente se dirigió a la iglesia y habló con el padre. Y le dice, padre, yo vengo aquí porque me dijeron que una muchacha que quería quedar embarazada vino a este pueblo y precisamente a esta iglesia y con solo una Ave María se le dio el milagro. Y le dice el padre, sí, hija, sí es cierto que una mujer quedó embarazada aquí en esta iglesia, pero lamentablemente te informaron mal, hija, porque no fue con un Ave María, fue con un Padre Nuestro. Y la muchacha asombrada le dice, con un Padre Nuestro, padre, ¿y por qué no hace lo mismo conmigo? Y le dice el padre, ¿por qué hace sinvergüenza lo echamos de aquí por pecador? La mujer que llama al marido le dice, oye, Roberto, tú que saliste desde temprano y son las dos de la mañana y no regreses a casa, ¿dónde estás metido? Y le contesta el marido bastante calmado y le dice, oye, chica, pero cálmate que he venido a visitar a mi madre. Y le dice, ¿a tu madre? Mira, sinvergüenza, te viene para la casa o le cambia una cerradura a la puerta y no vas a poder entrar más nunca. Y le dice el marido, oye, chica, pero déjame estar otro ratito con mi madre. Y le dice, mire, Roberto, o te vienes para la casa o tiro toda tu ropa a la calle. Y le dice el marido, oye, pero ya estás con la paranoia. Y dice, no, estoy con tu madre que te vino a visitar sinvergüenza. El tipo que iba en su auto a una velocidad bastante normal, de pronto mira por el retrovisor y se da cuenta que vienen dos uniformados detrás de él. El tipo aceleró un poquito y se dio cuenta que la patrulla también aceleró. Aceleró, aceleró un poco más y la patrulla aceleró también. El tipo aceleró a una velocidad no permitida y la patrulla empezó a perseguirlos lógicamente. Más adelante le decía, deténgase por favor. Pero el tipo no atendía la advertencia. Ya cuando se dio cuenta que no podía deshacerse de la patrulla, pues le tocó detenerse. Los uniformados eran dos agentes de tránsitos, hombre y mujer. Se acerca el agente y le dice, sus documentos, señor. Le dice, sí, todos mis documentos están en regla. Mire, analice para que vea. El agente los analiza y le dice, oiga, pero usted con sus documentos en regla, ¿por qué notamos que cuando nos vio usted aceleró? Y dice, porque yo creí que usted era un policía. Y le dice, ajá, ¿y qué? ¿Usted tiene problemas con la justicia? Y dice, no, lo que pasa es que mi suegra se vino a vivir con nosotros hace alrededor de tres meses y hace como dos semanas se fue a vivir con un policía. Y le dice al agente, ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Y le dice el tipo, lo que pasa es que yo pensaba que usted era el policía que se la había llevado y me la quería devolver. El policía de tránsito soltó la carcajada. Y le dice al tipo, ajá, ¿y usted de qué se ríe? Y le dice al agente, lo que pasa es que se salvaste de un comparendo porque no encuentro fallas en tu lógica.